Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. El lugar, Belo Horizonte, Brasil. El protagonista, Jaime da Silva, un drogadicto empedernido. La ocasión, un día sábado a las dos de la tarde. La diligencia, perpetrar un robo. La fábrica estaba sola y sin vigilancia. Dentro de la fábrica había mucha mercadería, incluyendo un pegamento de olor intenso y alucinante. Era un pegamento de petróleo, codiciado por jóvenes drogadictos. Da Silva entró a la fábrica y, tentado por el zumo del pegamento, aspiró profundamente de un barril de 200 kilos. El fuerte vapor lo mareó y, tratando de no caerse, se agarró del borde del barril. Pero éste se volcó íntegro encima suyo y da Silva quedó atrapado bajo el peso del pegamento. Lo encontraron 36 horas después, pegado al suelo, sin poderse mover. Está visto, mi amigo, que muchas veces, junto con la falta, viene el castigo. Aún más, la falta misma se convierte en su propio verdugo. Podrá haber delitos que tarden años en descubrirse. Pero como quiera, hay una mano autónoma que parece prender al delincuente. Y ya sea que tenga que vivir como prófugo toda su vida, que como quiera es un castigo, o tenga que sufrir la sanción inmediata de su delincuencia, allí está el látigo. Evidenciando claramente lo inexorable de la ley de siembra y cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así es, amigo, con todos los delitos y pecados. El juego envuelve lentamente al jugador. Lo va rodeando de pegamento. Lo amarra con cuerdas invisibles. Y lo oprime hasta que queda completamente paralizado. Solo viviendo para estar frente a la mesa de juego. El adúltero se convierte en prisionero de sus pasiones. Y las rejas de sus celdas se extienden hasta abarcar a su esposa, a sus hijos, a la vida de su amante, al esposo de ella, a los hijos de ella y a cuantos son parte de las dos familias. Este también es un pegamento que atrapa, igual que la tela de araña atrapa a la mosca. La deshonra, el engaño, la falsedad, el artificio, son todos poderes cementosos que envuelven a la víctima y le quitan toda voluntad y todo escrúpulo y toda conciencia y toda fe. Usted, mi amigo, puede entrarse de este terrible pegamento. Jesucristo, el Señor Todopoderoso, vino al mundo a ofrecer a los hombres verdadera libertad. Él puede, mi amigo, escúchelo, Él puede salvarlo a usted de toda esclavitud. Él puede librarlo del enlace del pecado. El primero de julio del 2005, la Asociación Hermano Pablo celebró 50 años de presencia continua en los medios de comunicación. Para obtener este mensaje por escrito, búsquenos en los periódicos de su localidad o escríbanos pidiéndolos según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628. También puede obtenerlo vía internet en conciencia.net. En ese sitio puede leer e imprimir todos los mensajes desde marzo de 2004 hasta hoy o escucharlos como si fuera por la radio o verlos como si fuera por televisión las 24 horas del día. Gracias por ver el video.